Jesús llevó a mí y me llenó de su amor. Ayer le dije adiós al amor pasajero y di la bienvenida al amor verdadero y es que hoy encontré un amigo fiel. Jesús llegó a mí y me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba. Su corazón era y ahora es Él quien me acompaña. Quiso brillar en su luz y huyó de mí la oscuridad.